Así es Fernando, la concesionaria del puerto marítimo de Guayaquil, Contecón, firmó un convenio con el Ministerio de Producción con el objetivo de fomentar el desarrollo del comercio exterior. Esta firma de convenio permitirá realizar varias obras civiles como el refuerzo de los muelles e inversión en maquinaria en Contecón, que es la concesionaria del puerto marítimo de Guayaquil. Nuestro compromiso, intentaba mencionarlo esta mañana, es un compromiso de socio estratégico, que es confianza. Es más allá, es tan allá como se necesite, o bien por el comercio o bien por el Ecuador. Para el Ministerio de Producción y Comercio Exterior, este acuerdo permitirá incrementar las inversiones en nuestro país. Nos hemos propuesto impulsar una agenda que mejore el clima de las inversiones y como decía Javier, que genere ese clima de confianza y seguridad en los inversionistas. Este es uno de los ejemplos, un proyecto articulado entre el sector público y por supuesto el sector privado. Sobre el narcotráfico, la concesionaria pide trabajar de la mano junto a varias instituciones del Estado para combatir esta problemática. Y creo que es un esfuerzo más bien discreto, porque las medidas que hay que tomar tienen que ver con un tema muy relevante. Y muchas de ellas que se están implementando tienen que ver, por ejemplo, con la normativa de los escáneres. Y nosotros ya hemos anunciado y ya se ha firmado un comodato con el Ministerio de Gobierno, de que nos sentimos muy orgullosos y espero que muy prontito podamos hacer la primera entrega de los equipos que ya están a disposición. Jorge Selly, Telegrama Noticias.